Fue intervenido el administrador del hospital Víctor Ramos Guardia, Nicolás Leguía Arias, representante de la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios, realizaron este operativo a mérito de una denuncia contra el funcionario por una supuesta coima de 2.000 soles al representante de una empresa proveedora de alimentos. Durante la intervención se halló la suma de 1.000 soles, los cuales habían sido previamente fotocopiados y entregados por el denunciante sobre Manila. Tras el hallazgo se realizó una prueba de luminescencia que dio resultado positivo. Luego de su detención, Nicolás Leguía fue puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.